Jalsosa se ha convertido en la PyME del Año de Granada, un premio creado por la Cámara de Comercio de Granada y Banco Santander. Este galardón reconoce la capacidad de crecimiento de la empresa a través de un producto innovador, las esponjas jabonosas, que abastecen al 70% de los hospitales de España. Fabricamos todo tipo de productos cosméticos, pero el principal producto es la esponja jabonosa de un solo uso, que es el sistema de aseo utilizado en toda la red hospitalaria y existencial en España. Y ahora mismo también estamos presentes en la gran distribución a través de Mercadona. La empresa con 35 años de trayectoria, afincada en Pinos Puente, ha recibido con satisfacción este premio. Un orgullo importante el que reconozcan la labor que se lleva realizando desde hace más de 30 años, desde el que el fundador creó la empresa hasta el día de hoy, un reconocimiento. Los objetivos a corto y medio plazo son tres. La consolidación nacional, ofrecer nuevos productos y la expansión internacional. Consolidar el mercado nacional, que prácticamente el 70% de ese mercado es nuestro, pues consolidar, mantener esa cota de mercado. Y luego, sobre todo, el desarrollo de nuevos productos, que estamos pendientes de desarrollar en 2018 un par de nuevos productos que creemos que pueden tener una facturación importante, y el crecimiento internacional. En los últimos años, Jalsosa ha crecido un 20% a nivel internacional, y entre sus clientes figuran organizaciones de prestigio como Acnur y Unicef.